Es una nueva estructura de organización, ya los cohes regionales han sido de alguna manera reemplazados por cohes departamentales con un hospital, cabecera en cada uno de estos, otra vez el Hospital Pasteur vuelve a ser en este caso la cabecera de nuestro departamento San Martín y en el caso de Villa María la instalación de un centro de planificación y respuesta al COVID de la ciudad que nosotros a través ahora de la conducción de Pedro Treco, del doctor Pedro Treco como secretario de Salud ha centralizado todo el esfuerzo dentro de nuestra asistencia pública. En lo que ustedes saben son dos trabajos bien diferenciados. Por un lado la vacunación que nos tiene a todos de alguna manera en esa expectativa, esa esperanza permanente de poder ir generando una aplicación de dosis que se sostenga en el tiempo. Otra vez hemos ingresado una semana con 1.300 dosis que tienen como objetivo los adultos mayores de 70 años pero por otro lado también siguiendo permanentemente la evolución y el escenario de casos en la ciudad a través de la detección temprana y en el caso de la detección de casos el seguimiento de los pacientes con COVID y por otro lado el seguimiento de los contactos estrechos y ahí de nuevo la vinculación con el segundo nivel para aquellos enfermos que demanden atención de internación.